Bueno, Omar, obviamente queremos que nos cuente un poco cuáles son las características de su trabajo, a qué se dedica específicamente, qué cosas estudia desde su lugar. Bueno, yo en realidad trabajo en el INTA Pergamino hace mucho tiempo. Específicamente, mi trabajo en el INTA, yo trabajo en investigación, en la parte de producción animal, específicamente de pasturas. Fui director de la Estación Experimental durante cuatro años en el anterior periodo. Y bueno, también dentro de las actividades que tenemos como representación institucional, formo parte de lo que se llama la Fundación por Pergamino, que, digamos, es una organización sin fines de lucro, una organización civil que tiene como objetivo el desarrollo, digamos, sustentable de la región. O sea, se llama Fundación por Pergamino, pero, digamos, tiene carácter regional, ¿no? Esa es un poco la idea. Dentro de esta fundación se abordan distintos temas, los cuales fueron priorizados por miembros de la sociedad civil, y uno de ellos es la parte ambiental, o sea, qué deberíamos tener en cuenta, digamos, desde el punto de vista del ambiente, en nuestra región, en nuestras ciudades, para, digamos, que tengamos un desarrollo sustentable y, digamos, una buena calidad de vida y prosperidad para los habitantes, ¿sí? Ese es un poco el objetivo de lo que estoy diciendo. Exactamente. Bueno, todo lo que es medio ambiente, medio ambiental, es algo que a mucha gente le está preocupando muchísimo. Los cambios se ven, son claros. Realmente tenemos que, bueno, altas temperaturas, venimos de altas temperaturas, luego baja, ¿no?, estrepitosamente, considerando otros años. ¿Esto a qué se debe, por ejemplo? ¿Cree que una de las cosas que primero siempre se dice es a los grandes desmontes? Y sabemos que los incendios que hemos sufrido como país son alarmantes. Sí. A ver, evidentemente hay una cuestión que es global, ¿sí? Provocada por el hombre, los indicadores más claves, o sea, los indicadores duros, objetivos, que tenemos hoy en día con respecto a este cambio climático, que ya ha sido denominado cambio climático, o sea, hoy ya no se puede hablar de variabilidad climática, es cambio climático, pero hay indicadores duros, ¿no? O sea, se pueden opinar muchas cosas, pero el aumento de la concentración de dióxido de carbono que hay, digamos, en el aire, el aumento de la temperatura media, sobre todo invernal, en nuestros, o sea, nosotros hemos visto que, en cierta forma, los que ya tenemos algunos años, si recordamos los inviernos de nuestra infancia, y los inviernos caigan, ahora los inviernos tienen una temperatura media, mínima, más alta que en el pasado, y en general tienden a cortarse. Eso no significa que tengamos años muy fríos de acá adelante, bueno, pero en general la tendencia ha sido eso. Y esos son los indicadores duros. Como bien has dicho, evidentemente hay zonas de nuestro planeta que han sido, digamos, desde el punto de vista ecológico, excesivamente sobreexplotadas para expandir la actividad comercial. Y, bueno, todo eso contribuye. También hay que tener en cuenta las emisiones, digamos, de la industria y las emisiones, digamos, de los ciudadanos en general, o sea, lo que cada uno de nosotros hace. Y, evidentemente, todo esto, todo este crecimiento de la humanidad y sus actividades ha colaborado a que hoy por hoy estemos en una situación complicada. ¿Sí? Que, repito, básicamente hoy se está anotando con el nivel de gases de efecto invernadero, que se ha escapado, digamos, sus valores tradicionales, y con el aumento de la temperatura media invernal. Ojo, los efectos de esto hay que mensurarlos también en qué posición del planeta cada uno está. No es lo mismo el hemisferio norte, donde lo que predomina es una gran masa de tierra, que acá en el hemisferio sur, donde somos pocos y estamos rodeados de agua, que tiene un efecto más amortiguado. Sí, ese sí un poco. Hablando del agua, ¿hacen análisis del agua? ¿Ustedes, digo, su grupo, su equipo, usted mismo? No. A ver, eso está a cargo de, obviamente, del gobierno municipal. Sí hacen análisis de agua, hacen análisis, pero no de ahora, desde hace mucho tiempo, ¿no? Básicamente lo que hace el municipio, según me lo han expresado a mí, yo no trabajo en ese tema, pero evidentemente uno se contacta con los responsables y hacen análisis periódicos, digamos, de la calidad del agua, en lo que tiene que ver con que no tenga contaminantes orgánicos, con análisis físicos, y también, con cierta periodicidad, también los niveles de algunos minerales, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, en nuestra zona, a ver, sería una cuestión endémica allá del norte de la provincia de Buenos Aires, del centro norte, que por ahí tenemos niveles de arsénico un poco más elevados, ¿no? Y, eventualmente, también se hacen análisis de productos fitosanitarios y domisanitarios, ¿no? O sea, también está el tema de los residuos domiciliarios en cursos de agua, lagunas y en la napa, ¿sí? Eso realmente también es otro tema que preocupa, el agua siendo un recurso natural y un recurso que, lamentablemente, hasta pareciera escaso, por lo menos en estos últimos tiempos y con sequías, uno entiende que hay una emergencia, ¿sí? Si podemos usar ese término. Si le puedo preguntar sobre este tema del agua, más allá de que no haya hecho análisis específicamente usted, pero, digo, si presenta turbidez y, bueno, y cloruros y dureza, bueno, con grandes números, ¿no? Dice, no sé, alcalinidad 620, bueno, bacterias, pseudomonas, auroginosa, hongos, levaduras, coliformes, fecales, bueno, etc. Yo tengo una investigación que se ha hecho al respecto. Claramente, esta agua no solamente no es beneficiosa para tomarla, pero tampoco para usarla como río, ¿verdad? O, digo, para que los chicos o los grandes se metan, supongo. No, 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 por supuesto. A ver, hay agua que claramente están, por eso los análisis que se hacen periódicamente, que están claramente fuera de la aptitud para el consumo humano, ¿no? Y que a lo mejor pueden ser consumidos por los animales y que sea. Y otra cuestión es, digamos, dentro de lo que es los cursos de agua, en general el grado de, perdón, el grado de contaminación que pueden tener. Claro. Ya sea por la acción antrópica, o sea, humana, como por los sistemas de producción que rodean a esos cursos de agua. Pueden haber actividades pecuarias, ¿no? O de granja, u otras, ¿no? Que vierten efluentes en forma ya sea natural, ¿no? Porque la hacienda está en un bajo justo donde pasa el curso de agua. O porque los efluentes de algún establecimiento, digamos, no van directamente ahí, pero finalmente terminan en los cursos de agua. Este es un punto muy importante a tener en cuenta. Y sobre todo las actividades que se hacen, ¿no? Uno a veces habla y recomienda, bueno, fertilizar esto. Bueno, hay que ver dónde está el lote, ¿no? Porque si a lo mejor recomendamos fertilizar una pastura que está justamente al lado de un curso de agua, también se corre el riesgo de que parte del nitrógeno corra por ahí. De todas formas, ahí sí, el INTA en ese sentido es precavido y recomienda ciertas cuestiones de, bueno, tener en cuenta, ¿no? De no alterar el medio ambiente, todo lo que sea, todo lo que esté al alcance, ¿no? Pero sí, claramente. Con respecto a la utilización ya para fines recreativos, bueno, eso está ya, creo que ya sea difundido, o por lo menos debería difundirse, la precaución, bueno, primero de analizar y después de ver y recomendar, ¿no? Hay lugares donde claramente se dice no ingresar al agua porque agua es contaminada, bueno. Pero, bueno, eso dentro de cada ámbito local deberá establecerse, obviamente, ¿sí? Exactamente. Con respecto a las plantas de residuos sólidos urbanos que, bueno, que todos tenemos, que toda ciudad tiene, porque, bueno, obviamente uno genera esos residuos, ¿es conveniente que estén acero abierto o es preferible que estén cerrados? Mire, yo, la verdad, no, eso escapa, digamos, a mí, a mí, lo que sí tiene que haber una clara, un claro análisis, y esto no puede estar, digamos, dejado a la Sara que se haga, sino que debe basarse en las evidencias, en estudios que hay al respecto, ¿sí? Acá me parece que es una cuestión social también, ¿no? O sea, ¿hasta dónde nuestra responsabilidad también como individuos para colaborar en todo esto? Más allá de la disposición de nuestros gobiernos locales para encauzar el tema, ¿no? De la mejor forma que sea posible, ¿no? Generalmente se van tratando de, a ver, de reutilizar de alguna forma, de rellenar, de hacer algún tipo de subproducto de los residuos. Esa es la forma en que normalmente los gobiernos tratan este tema, ya sea creando energía, ya sea creando compost, ya sea rellenando terrenos bajos, y luego, digamos, forestarlos, incorporarlos al paisaje de nuestras ciudades. También hay una cuestión que tiene que ser, es lo que uno ve, y seguramente tú también lo has comprobado, de responsabilidad de que cada uno de nosotros tengamos, en cuanto a la generación y, digamos, al trato de los residuos dentro de nuestros domicilios, ¿sí? Porque uno ve a veces que, y yo me pongo sin deslindar, obviamente, la responsabilidad de cada uno, pero a veces, por lo menos acá en nuestra ciudad, lo que uno ve es que el gobierno local, bueno, ha implementado una serie de medidas, y a veces uno ve que, bueno, no las cumplimos tal cual, ¿no? O sea, por mi casa pasa seis veces por semana la recolección de residuos, tres veces recolectan los orgánicos, tres veces por semana, y tres veces por semana los residuos inorgánicos. Eso es mucho en cualquier lugar del mundo, es una frecuencia altísima, lo cual nos implica a cada uno de nosotros también, digamos, una parte sustancial de los impuestos que tenemos que pagar, ¿no? Claramente el municipio hace su trabajo, pero también hay una responsabilidad nuestra de facilitar eso, porque eso va a redundar en, supongo, menos trabajo para el municipio, y menos costos al final para nosotros por el tema de los aranceles y los impuestos que, las tasas municipales, ¿no? Absolutamente. Omar, estamos a tiempo, siempre terminamos, cuando hablamos de medio ambiente, terminamos hablando de la responsabilidad individual que tenemos como ciudadanos. Ahora, ¿estamos todavía a tiempos de recuperar, o de solucionar, o de acá en adelante, dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las nuevas generaciones, un medio ambiente un poquito más limpio, más agradable? Sí, creo que no hay muchas chances ya, pero evidentemente no hay que dejar pasar más tiempo. De esto se viene hablando hace mucho tiempo. Hace mucho, sí, es verdad. Es verdad que hace mucho, y que, bueno, que, nada, que hay algunas cosas, como usted bien nombraba, que hacen desde el Estado, como en nuestra ciudad, por ejemplo, hay puntos verdes, hay, bueno, hay muchas actividades que se van realizando, pero, bueno, también la separación de residuos en origen es importante, así que, bueno, aunque parezca que es una tontería, que es algo que no es necesario, siempre un poquito ayuda, supongo, ¿no? Como que cada cual desde su hogar puede hacer mucho. Y sí, en la medida que se separan en origen los residuos, eso simplifica el trabajo, permite, digamos, hacer, digamos, un aprovechamiento de los reciclos, o sea, los recicladores urbanos, que se les llama ahora. Y, bueno, todo eso contribuye. Eso desde el punto de vista, digamos, del residuo, ¿no?, que es lo que tú en este momento estás comentando. Pero me parece que hay muchas cuestiones que son de la vida diaria, en donde también me parece que tendríamos que tener un poco de conciencia ambiental. Por lo menos nosotros, cada uno de nosotros hacer lo que nos corresponde. Y digo esto a la luz de, por suerte la vida me ha dado alguna experiencia de vivir en otros lugares, pero vivir, digamos, como viven las familias, ¿no? Y en países que se consideran verdes. Y ahí hay unas cuestiones que me parece que tendríamos que tenerlas en cuenta, ¿no? O sea, cuando... Lo digo como experiencia personal en mi barra. Pero, bueno, hay que tener cuidado cuando uno lava el uso del detergente, el uso de los aguas, que no solamente va a redundar nuestra economía, sino que también va a favorecer el medio ambiente. El uso de productos domisanitarios, tanto, digamos, que sean para insectos, así en general del hogar, como para uso directamente para aplicarlo. ¿Cómo manejamos los residuos? ¿A dónde los disponemos? Me parece que hay una cuota que es una responsabilidad individual y también otra importante, obviamente, de los gobiernos que miran esto desde mucho más arriba que nosotros, ¿no? Y en este sentido, vos fíjate que puede haber iniciativas interesantes, ¿no? O sea, cómo generar energía a partir de ciertos residuos o efluentes, ¿sí? Nosotros acá en la Estación Experimental, por ejemplo, estamos generando biogás a partir de los residuos, los efluentes de la producción porcina. Que acá puede ser algo raro, pero hay países, y sobre todo los países de menos recursos, donde yo lo he visto en los campos, o en las pequeñas granjas, digamos, donde realmente lo usan porque no tienen otra cosa, ¿sí? O, como había dicho hace un rato, separar en origen lo que es orgánico, ¿no? e inorgánico, y que eso a su vez sirva para realizar compost, ¿no? Y después, bueno, eso tiene un valor que se puede comercializar. En fin, hay muchas opciones. Creo que, en definitiva, hay una responsabilidad de los gobiernos, hay una responsabilidad individual muy grande, y también me parece que, en cierto sentido, el residuo tiene que ser, digamos, parte de una actividad económica, ¿no? O sea, tiene que ser rentable reciclar, ¿sí? Porque la actividad privada, me parece que en ese sentido, también puede hacer cosas importantes. Probablemente ahora estamos en un momento de alta informalidad en algunos aspectos, y en otros no tanto, ¿no? Usted sabe, y seguramente en Salto también lo hay, está el tema de los envases de fitosanitarios, ¿no? Exacto. Que se están recolectando, se están disponiendo, bueno, ahí se armó un sistema, donde la actividad privada es un eslabón importante para cumplir eso, ¿eh? Así que, bueno, son temas complejos. Yo no dejo de decir que el residuo es una parte importante, yo no soy especialista en ese tema, pero también en nuestras comunidades que viven del campo, digamos, es importante el tema suelo, ¿sí? Cuidarlo, ya sea desde el punto de vista de las propiedades químicas y físicas también que tiene, es importante el tema del agua, de la calidad del agua, y por qué no del aire, ¿no? Y de la contaminación visual, que a veces no le damos bolicia, pero en otros países seguramente sí, y vamos a ir hacia ellos, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, la verdad que ha sido muy, pero muy claro, Mar, la verdad que le agradezco muchísimo. Si no tiene que dar un consejo o una recomendación o algo que digan, miren, presten atención a esto, no es tan difícil de llevarlo a cabo, ¿qué nos diría, como población, como comunidad? Bueno, aprovechando este momento de días cálidos que hemos pasado y que lo tenemos fresco todavía, cuidemos el agua, ¿sí? Si bien en nuestra, por ser una región húmeda, la recarga de las napas, ya que nos llueve casi mil milímetros por año, está relativamente repuesta, no obstante, nuestros números nos están diciendo que estamos gastando mucha agua. Es verdad, acá pasó lo mismo, hubo conferencias de prensa y todo, porque, bueno, las napas estaban más bajas de lo habitual y estábamos gastando más litros por habitante de lo común, de lo normal, de lo que veníamos gastando. Sí, en Pergamino esa cifra está por arriba de los 400 litros por día por persona, ¿sí? ¿Qué es lo que está entregando obras sanitarias de acá? Eso es mucho. El promedio nacional son 180 litros. La Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 55 litros por persona por día, pero ya son cifras que a todas luces las de nuestros lugares, ¿no? Porque en Cava, en Ciudad de Buenos Aires, también, digamos, lo que entrega AISA por agua, por habitante, es muchísimo y me parece que tenemos que valorarlo y cuidarlo, ese recurso, desde el punto de vista de cantidad y calidad también. Totalmente. Por eso hoy comentaba, digamos, que a veces en las actividades domésticas vertemos a la red pública muchos contaminantes que se podrían en cierta forma disminuir, ¿sí? Disminuir. Cuidemos el agua. Claro, tocó un tema, bueno, que el agua obviamente está siendo un tema preponderante en estos días. en Pergamino hay también un tema con las piletas. A ver, hemos medido eso. Sí. Hemos contado una por una las piletas de todo Pergamino, tenemos ese dato, las piletas, los barrios cerrados o los barrios privados, a ver, también las actividades, los clubes, porque a veces se riega para el césped y todo eso. Y si bien el consumo puede ser importante, lo más importante es el consumo urbano porque ese se produce, perdón, domiciliario, eso ocurre todo el año. El caso de las piletas, bueno, acá en Pergamino por una cuestión de una tasa impositiva se considera de noviembre a febrero, ¿no? Y bueno, si bien hay piletas, no todo el mundo tiene piletas, en primer lugar, y después que tiene un periodo, digamos, de tiempo acotado. Muchos, lo que hay que tener cuidado es que hay que cuidarla, ¿sí? El agua, o sea, evitar los recambios periódicos, y bueno, ahí también está el tema de, digamos, si el agua tiene que ser evidentemente de perforación y no de la red pública, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, Omar, la verdad que le agradezco muchísimo, como le decía, ha sido muy, pero muy claro, y nada, espero volvernos a ver en alguna otra charla, que realmente me gusta mucho, porque uno aprende tan bien cuando, bueno, cuando escucha a alguien que sabe tanto y que está en claro para explicar. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo para todos, muchas gracias, han sido muy amables, y bueno, hasta cualquier momento, y bueno, todo lo mejor para este año que se inicia, para la gente de Salto. Igualmente, igualmente para todo pergamino. Muchísimas gracias.